¿Tienes miedo? ¿Por qué debería tener miedo? ¿Por qué no me has visto de frente? ¿Mi necesidad? Créeme, ¿no me has visto así? ¿Un anciano? ¿En serio? Sí. Solo que se dice por ahí que los ancianos son la voz de la sabiduría. Eso lo dicen las personas que no saben qué hacer con su miserable vida. Pero los ancianos me dan ternura. Así que para mí son más fáciles de escuchar. ¿Ahora qué quieres? Lo de siempre. Esperar. Pues te quedarás esperando. ¿Por qué estás tan seguro? Porque me encanta estar en este lugar. ¿En serio? ¿No te molesta esa verdad? ¿Molestarme? Me estás jodiendo, ¿verdad? Si tú mismo me trajiste acá. Lo sé. Pero después de repetir lo mismo varias veces... Pensé que estaría arrepentido de que te hubiese traído. ¿Te equivocas? Me arrepentiré cuando yo quiera. Y créeme. Esta vez no lo será. Sin importarte a ella. ¿Estás loco? Si ella es el alma de todo esto... Una pobre alma que te tiene que aguantar. ¿Sí? Y con su permiso ya limpié lo que tenía que limpiar. Así que seguiré. ¿Será que me puedes dejar ir? ¿Listo? Aquí te estaré esperando de nuevo. Pero esta vez no te demores. ¿Demorarme? ¿Desde cuándo te ha importado eso? ¿Sabes muy bien que el tiempo aquí no existe? Amor... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tú sabes que el amor ya no funciona en mí. ¿Qué no hay miedo? ¿Por qué debería tenerlo? ¿Por qué tendrán mucho, porque el amor ya no... ¿Por qué me gusta aquí? ¿Y es un Але último cambio... ¿Con momento, tragedia, o знаю, que la responsible...